A partir de este momento por FMLR 104.7 comienza Boca Norte. Con el corazón en la boca y la voz en la radio. El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte. Información y novedades para socios, análisis de los partidos, toda la actualidad del universo azul y oro. Entrevistas, invitados, recuerdos, historias y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense. ¡Boca Norte! Seguinos en vivo por la web, por nuestro canal de YouTube y en Instagram por arroba Boca Norte. Con la conducción de Maiko Dierna. Y un equipo formidable. Dali Cachi Ríos, Juli Talconada, Gonzalo Núñez y el profesor Gerardo Adaro. ¡Bienvenidos a Boca Norte! Boca Norte, señores, así se llama nuestro programa por FMLR 104.7. Estamos felices de hacer este programa como cada semana. Mi nombre es Maiko Dierna y tengo aquí a mis dos compañeros de ruta. Hoy jugamos con tres delanteros. Juega Cachi de 7, juega Gonza de 11 y yo me quedo de 9 ahí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo fenómeno. Todo lindo, todo lindo. Qué lindo, con esa frase que nos encanta, con el corazón en la boca y la voz en la radio. Empieza Boca Norte. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todos lados. La semana pasada tuvimos una entrevista alucinante con el Tanque Rojas. Y hoy vamos a empezar al revés. Hoy vamos a tener una entrevista con otro de los ídolos de Boca. A ver, ¿qué podemos decir de él? Que el tipo salió campeón en la cancha de River, ¿entendés? Haciendo dos goles. La hinchada de River ahí, la tribuna San Martín lo terminó aplaudiendo, ¿entendés? Jugó con pelea, o sea, a ver, ¿entendés? Sí, 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 una cosa también. Un hecho histórico. Increíble. Increíble, increíble. Jugó en la selección también, ¿no? Una cosa de locos, así que ya lo vamos a llamar porque, bueno, porque vamos a empezar con él. Así que ya lo estamos llamando por teléfono. Esta es Radio Verdad, ¿eh? Mientras Cachi se está mirando al espejo y seguramente se debe estar arreglando porque él es muy... Partidito aburrido, ya tuvimos, ¿eh? Sí, partidito bastante aburrido, pero bueno. A ver si lo tenemos. De a poquito vamos a ir llegando a todo lo que nos gusta. Me gustó, después vamos a hablar de todo lo que nos gustó. Sí, sí, sí. El programa con el corazón azul y oro. A ver si está ahí, a ver si está, a ver si nos atiende. A ver si... Vamos, vamos, Norberto, vamos, que te estamos esperando. Comunicate con Boca Norte. ¿Cómo estás, Norberto? Te habla Maiko Dierna de Boca Norte. Estamos en el aire. Está bien, está bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Señores, les presento a uno de los grandes ídolos de Boca, el señor Norberto Muñeco Madulga. ¡Vale, dale! ¡Qué lindo! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá esperando que pase esta maldita pandemia de una vez y podamos volver a disfrutar un poco de lo que uno siempre estuvo acostumbrado a hacer, ¿no? Es verdad, sí, es cierto. Cosas básicas. Bueno, antes que nada te quiero decir que para mí es un sueño poder charlar con vos. Cuando era chico me acuerdo de las figuritas, la tuya, la de Angelito Rojas que era la más difícil, verte en la tele, ver esos goles que le hiciste a River ahí en la cancha de River saliendo campeón. O sea, ¿entendés? Para nosotros, para Cachi, para Gonza, para todos los integrantes de este equipo, es un placer, un placer recibirte y poder hablar con vos. De verdad, infinita gratitud. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes, bueno, que se acuerden de uno después de que ha pasado tantos años, ¿no? Y bueno, me hace sentir más viejo. Igual todos tenemos 40 acá, no te preocupes. Y bueno, nada, lindo, lindo recordar. Pero bueno, siempre la gente grande por lo general se acuerda de uno, la juventud no, porque lógicamente los pasados años y los chicos hoy tienen sus ídolos que son los actuales. Pero es lindo que de vez en cuando se acuerdan de uno y bueno, recordar cosas vividas, ¿no? Dentro del fútbol y dentro de la sociedad. Ahora, vos jugaste con Pelé, esto es muy loco esto, o sea, ¿qué podés decirnos de esa experiencia que tuviste? De jugar con uno de los, bueno, uno de los cinco grandes, ¿no? Dije Pelé, sí, bueno, jugué en contra, no jugué con él. Sí, bueno, pero jugaste, de alguna manera jugaste en la misma cancha. No, sí, jugué en Boca, en la Selección, en Palmeiras. Claro, tal cual. Y bueno, lamentablemente se me frustraron dos veces la posibilidad de ir a jugar con él porque me mandó a buscar en el año 71, había una huelga acá, hubo una huelga que, bueno, afectó a muchos dentro del fútbol argentino. Y bueno, Pelé me mandó a buscar por Ramo Delgado, que estaba en el club con él, en Santos, y no sé si Ramo Delgado había dejado allá de jugar o era manager del club. Y bueno, me vino a buscar, pero me dice, mirá, me dijo Pelé que vayas a Boca y pidas vos el pase como cosa tuya, que lo querés comprar vos, porque si no van a pedir cualquier cosa. Bueno, fui a Boca y le dije que, bueno, debido a la situación, a la huelga y todo, me quería comprar el pase. Bueno, me pidieron una barbaridad, o sea, que se frustró ahí. Resulta que después, a los dos o tres meses, me vendieron una cifra récord acá en el fútbol argentino, a Palmeiras, y fue el pase más barato de lo que me pedían a mi parís, al santo. Y la segunda oportunidad la tuve cuando ya prácticamente ya estaba dejando el fútbol, él me mandó a buscar por un manager que tenía, que era Julio Massey, creo que se llamaba. Me mandó a buscar para ir a jugar al Cosmos. Y bueno, ahí hubo otro problema, que hubo gente que se metió, alguna empresa que pasó, y bueno. Y la segunda oportunidad que tuve, y fue la última, de poder jugar a Lodoé. O sea, que en ese momento, que una figura como él, pensar a mí, para mí, me llenó de orgullo, bueno. Imagínate. Pero uno tiene un poquito de vanidad. Y por supuesto, ¿qué logro? Pelé te pidió dos veces, ya está. Con eso, yo estaría, pero ¿sabes qué? Vivo cien años contando esa historia. Y bueno, después de todo, bueno, porque hace poco, también, antes de ser Maradona, también un total hijo. Porque yo era uno de sus ídolos de chico, así que bueno. Así que son satisfacciones que deja la profesión, ¿no? Dentro de todo. Por supuesto. Quiere decir que bueno, algo uno hizo un poquito, pero algo hizo. Por supuesto. Bueno, te voy a presentar, profe Gerardo Adaro. Puedes saludarlo al muñeco Madurga. ¿Está ahí en el aire, profe? ¿Profe, nos estás escuchando? Bueno, ya se va a comunicar. Bueno, otra cosita que me encantaría que nos cuentes, mientras el profe se agrega, es este, vos tenés uno de los récords de goles más rápidos hechos en la Copa Libertadores a River, ¿no? ¿Hay algo de eso? Sí, fue mi debut. En la Copa Libertadores, sí, en la cancha de River. Fue mi debut en Boca, los cuatro minutos. Mi debut, el primer partido que jugaba en Boca, debuté contra River, en la cancha de River. En la Copa Libertadores, y bueno, a los cuatro minutos tuve la suerte de conquistar un gol, y creo que hasta ahora fue más rápido en toda la historia de la Copa Libertadores, entre un Boca y River. Claro, qué maravilla eso. Y contame, cuando llegaste a Boca y te encontraste con todos esos monstruos, porque, a ver, estaba Ratir, estaba Marzolini, estaba Angelito Rojas, o sea, a ver, eran tipos ya... ¿Qué te pasó a vos? ¿Podés recordar todo eso? Debe haber sido muy fuerte para vos llegar con todos esos... Menotti creo que también estaba, ¿no? Sí, estaba Menotti, estaba Ernesto Grillo. Claro. El Beto Menéndez, Sachi, aparte de todos los que nombraste vos, ¿no? No, yo cuando llegué a Boca, sinceramente, fue un, bueno, una gran evolución en el que era fútbol, el que me llevé a Boca, pasando a ser el primer... Cuando llegué a Boca y vi todo lo que se planteé, sinceramente, medio que no me asusté porque fui cara dura para jugar fútbol, o quizás eso fue una de las... A veces lo que viene bien a un jugador, no tener ese atrevimiento para jugar, nunca me achiqué ni nada jugando, me lo tomé como una diversión. Claro. Pero ver todos esos planteles, todo ese plantel, yo dije, acá no juego nunca más, ¿qué vine a hacer acá, verdad? Porque yo en Atlanta, en Atlanta, era un poquito figura. En la tercera la televisaban todos los partidos y éramos tres centrales ahí adelante, con pasos silenciosos, que todo el mundo hablaba de nosotros, y la televisión nos hizo una comida a fin de año, por todos los partidos que nos televisó y que le ganábamos lo grande y todo, pero digo, yo en Atlanta iba a ser titular en la primera, era como un hijo mimado de Atlanta, y venir acá y ver todo esto, y digo, bueno, igual. Y había que remar, la entrada del técnico que había en Mar del Plata, había como seis o siete chicos, que el primer contrato que viene nos habló de que, bueno, iba a haber unos partidos amistosos, que los chicos con primer contrato no iban a jugar en Mar del Plata, estaba el torneo verano también, y que iba a haber como si se podía colocar en algún club. Entonces yo ahí hablé con el secretario del club y le dije, mire, quiero saber realmente si yo me voy a quedar acá en el club, o me van a dar a algún lado, porque el técnico dijo esto, y yo me vengo a poner un montón de ilusiones acá, y si me van a dar a otro club, no sé para qué vine, y me dice, no, quédate tranquilo, vos te vas a quedar, pero hubo un montón de jugadores con primer contrato de esa época, que prácticamente como Davino, Catalano, que el Titia Costa, Oviedo, había un montón de jugadores, todos que tuvieron que emigrar para otro lado. Y bueno, pero, se me dio, bueno, tuve paciencia, tuve, bueno, el primer año, debuté ahí, pero jugué casi todo el año en reserva, lo que pasa que en la reserva, ya te digo, jugaba Menotti, jugaba Grillo, jugaba Sachi, jugaba Lula y Saris, que fueron conmigo de Atlanta, lo compraron y jugaban en reserva. La reserva era un tipo que habían jugado la mayoría en la selección argentina, y bueno, ese año, menos mal que alterné, ¿no? Y aparte, algún partido que no jugaba, que le tocaba jugar a Grillo, era tan bueno Grillo que venía, me decía, vos tenés ganas de jugar, y digo, y sí, cómo no, pero yo le decía a todos, y usted, me dice, van, quédate tranquilo, el libro técnico le decía, escúcheme con el pibe, que yo no juego. O sea, eso, mostrándome lo que fue Grillo como persona, como compañero, como jugador aparte, pero, él ya estaba en una etapa que me llevaba, yo fui a Boca, y él llevaba 17 años, yo lo juntaba en figurita en serie, y tenerlo de compañero al lado, y ser la persona que era, y cómo lo aconsejaba uno, y cómo la mano que le daba a uno, digo, es un ser extraterrestre, bueno, para mí, el amor que siempre detuve, como para un tipo extraordinario. Qué lindo. Gerardo, ¿estás ahí para saludarlo, al muñeco Madurga? Sí. Vamos. Buenas, buenas tardes, muñeco, Gerardo Adaro le saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, cómo andas? Bien, todo bien, acá andamos, contando un poco las herménotas, de tantos años. Sí. Qué lindo. Sabe que, hace dos años atrás, usted se debe acordar, este, festejamos, con la subcomisión de historia, el departamento de cultura de Boca, los 50 años del bicampeonato, este, del Nacional, 1969, este, y el, el, el campeonato, el campeonato del Metropolitano, este, ese, ese, ese equipo, este, perdón, la Copa Argentina, Copa Argentina y el, y el Nacional 69, ¿eh? Ese que usted definió con dos golazos ahí en la, en la cancha de River, en, en, en esa final, prácticamente, este, en esa, en esa tarde, este, 50 años después, este, participó, estuvo usted, Rojitita, Ratín, Nicolau, Ovide, Pianetti, Sánchez, Novello, el Tano Novello, ¿qué, qué nos puede contar de ese equipo? Que, que era, era imparable, ¿no? Este, prácticamente, casi ganaron, este, invicto, salvo por un solo partido. Sí, así es, sí, yo creo, que, este, la mayoría del hincha de Boca, y la gente de Boca, ya, no sé, pienso que para todos, ese fue el equipo que mejor fútbol jugó en toda la historia del club, era un equipo, sí, señor, este, este, todos tenían muy buen pie, fue ese, fue dando la, fue dando un poquito por lesiones, por lo que fue, la formación que se dio últimamente, con seis jugadores casi de las inferiores de Boca, pero fue un equipo que daba gusto verlo jugar, y, y ese, ese equipo creo que hizo volver a la gente a, a la cancha, a ver fútbol, porque, no nos olvidemos que quedó afuera Argentina, en el Mundial de México, y la gente empezó a, las canchas empezaron a, la gente ya no, no, no fue tanto, estaba un poco desilusionada que Argentina quedara afuera de un Mundial, y la gente estaba reticente en ir a, a ver, a ver fútbol, y ese equipo, a pesar de que uno sabe que, acá en este país, o sea de Boca, o sea de Boca, o sea de Boca, ese equipo logró que mucha gente que no era de Boca, se arrimara a ver, a ver a Boca, para ver el fútbol que practicó Boca, y tal, es así que es una cosa inédita, este, el último partido con River, cuando nosotros, empezamos a dar la vuelta olímpica, lo que pudimos dar, salvo a Marzalini, que le ha dado como 20 veces, este, la gente de la platea, la gente de la platea de, de River nos aplaudió, o sea que es algo que bueno, no creo que se vaya a dar nunca más, ¿no? No, seguro, este, para muchos, y concuerdo, el mejor Boca de todos los tiempos, ¿eh? Sí, sí, yo creo que, uno hace mal en decirlo, pero la gente en sí, lo recuerda, y tiene esa, la memoria, del fútbol exquisito, el jugador. Hola Madurga, buenas tardes, ¿cómo estás Gonzalo? Te saluda, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Acá andamos? Me alegro. Sobreviviendo. Como todos, como todos. La semana pasada, la semana pasada, consultamos con, con el Tanque Rojas, y nos decía que él, por ahí no era un jugador, muy habilidoso, pero que sí, muy inteligente. ¿Vos cómo te considerás, futbolísticamente hablando? Mirá, yo, qué sé yo, yo, jugaba al fútbol, que le gusta a la gente, trataba de jugar a eso, no sé, después, eso es más, yo me sé catalogar, lo que sé, que era rápido, me gustaba llegar al gol, y, bueno, cambió un poco, mi estilo de juego, en Boca, porque yo en el 67, salí goleador, jugando de volante, por derecha, pero, era medio morfón, o sea, que era, con el Tano Novello, nos decía un periodista, que nos puso, este, el dúo Gambetta, o sea, que eso significaba que, el Tano tenía una habilidad bárbaro, nunca había un jugador con la habilidad de novela, y, bueno, a mí me gustaba también, pero, nos entendíamos bastante bien, algo tuve que haber cambiado, y me di cuenta que tenía que cambiar, desde la posición que después me puso Di Stefano, más atrás, porque en el 69, el mismo periodista, una revista, la más conocida que había acá de fútbol, este, el mismo periodista que dijo, nos puso el dúo Gambetta, y decía que yo era un campeonato, que se yo, me puso el señor Toque, o sea, que, tengo que haber, tuve que haber cambiado algo, mi forma de jugar, y bueno, me caractericé ahí, en ese momento, de ser un 5, que, a diferencia de los que, de los habituales 5, que eran la, tipo grandote, con mucho físico, que se plantaban en la mitad cancha, con mucha velocidad, ni, si, el Rata, bueno, fue un cadillo, de Boca, fue un símbolo, pero los 5, de toda esa época, eran todos, tipo Néstor Rossi, antes, Gidi, este, eran jugadores, la mayoría de los 5, eran de esos, grandotes, manejaban el equipo, pero no, no tenían, o sea, físicamente, no, no, no eran muy rápidos, sino, tampoco eran de llegar al gol, bueno, tenían que estar, por eso digo, que ese equipo, se formaba, un poco por lesiones, y un poco por, porque era lo que le gustaba, a Di Stefano, de que en medio campo, tenía que ser, una, una zona de, de, de pelota, de pase largo, ligero, y vertical, o sea, no quería que la pelota, se estacionara ahí, no quería una zona, quería una zona de tránsito, ligero, ahí me, estuve yo, al arrancar de más atrás, y a más, a tocar, a tocar, y bueno, dicen que era el que más la tenía, y el que menos la, el que más la tocaba, y el que menos la tenía, o sea, me decía ese periodista, que me puso el señor Toque, después, y bueno, y tuve la suerte, de que veía, tenía más panorama, tenía más terreno, y bueno, también salí el oleador, jugando en esa posición, que era algo inédito, para los cinco de esa época, y creo que ahí, empezó a cambiarse un poco, la mentalidad del cinco tapones, que se imponía, por su físico, por, el cabello del equipo, ¿no? Porque yo, con este físico, no podía jugar, no podía imponer nada, simplemente jugar. Claro. Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, muñeco, Daniel Cachirrio? te habla. ¿Qué tal? ¿Le podés comentar, contar a la gente, en breve, qué pasó ese partido con River? Hola. Hola. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Me escuchaste? No, 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 no. Bueno. Se cortó. Se cortó. A ver. No, yo te quería decir... Hola. Hola. ¿Me escuchás bien? Sí. Ahí sí. Ahí está, bárbaro. Quería que le cuentes a los jóvenes, ¿qué pasó en el partido con River? ¿Cómo fue? Una pequeña anécdota de lo que pasó. ¿En qué partido? Ahí se cortó un poquito. ¿En qué partido? Con River, con River. El 2 a 2. Exactamente. El 69, el 2 a 2. ¿Qué pasó? Claro. No, y pasó que fue, este, bueno, era la final del campeonato. Nosotros, antes los partidos que se ganaban eran dos puntos y nosotros llegamos dos puntos arriba a River. Llegamos a esa final en la gancha River con esa ventaja, con el empate, éramos campeones. Bueno, tuve la... Bueno, se presentó un partido bastante abierto. River tenía la necesidad de ganar, nos íbamos a un partido de desempate. Y bueno, yo, como dije antes, tenía más panorama, tenía jugando, arrancando más atrás y se me presentaron dos o tres oportunidades de irme al ataque, de encontrar un vacío y, bueno, tener la suerte de conquistar dos goles y ponernos a los 30 minutos, 35 minutos del primer tiempo y poner esa ventaja 2 a 0. Bueno, después ellos logran un... Boca había jugado un primer tiempo con bastante posibilidad de gol. No pudimos concretar más, pero ellos, sobre el final del primer tiempo, hacen un gol de tiro libre que se le debía a Menéndez un tiro libre de más y, bueno, y se hace gol. Y, bueno, en el segundo tiempo se vinieron a la carga barracas y pudimos soportar y, bueno, logramos ese empate, pero, bueno, fue una... para nosotros fue algo histórico, salir campeón en la gancha de River, dar la vuelta olímpica ahí que nos abrieron los grifos que hacía mucho calor. Ese fue el famoso cuando... Era la vuelta olímpica. Era muy caluroso y nos abrieron los grifos para refrescarnos, pero, no, fue todo muy lindo y, aparte, yo siempre tuve un gran respeto por River y salir campeón jugando ahí y, como dije antes, que es la gente cuando estábamos dando un poco la vuelta olímpica, la plata de River aplaudiera, bueno, fue un reconocimiento a un fútbol lindo al que le gusta a la gente, que yo creo que la historia de Boca por lo general, por eso digo que es raro que este equipo haya creado la historia de Boca como el que mejor fútbol jugó, porque la historia de Boca marca que Boca siempre fue para jugar a la lucha, a la fuerza, pero la mayoría de los jugadores que son ídolos en Boca, que a través de la historia son jugadores con una técnica barba, jugadores de calidad, jugadores hábiles y yo creo que al buen fútbol le gusta todo, lo que pasa que, bueno, Boca consiguió muchos lauros en base, quizás a veces, a poder agarrar y a lucha, lógicamente que el temperamento del jugador de Boca es muy especial, por más que sea habilidoso, que juegue bien y que juegue a ningún fútbol, Boca es esportivo ganar, si uno sale segundos es un fracaso y se hace difícil, el mundo de Boca no es fácil, pero... ¿Y qué porcentaje tiene la gente? Yo digo que al fútbol bien jugado le gusta a todos, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene la gente también en transmitirle a los jugadores ese entusiasmo? ¿Cómo? No, se corta un poquito, no, no, escuche bien. ¿Qué porcentaje qué porcentaje de gente en la gente en sí, en el griterío, en el, en todo lo que significa el aliento, ¿qué significa eso para el jugador? Eso es un, sí, es un motivador terrible para el jugador. Lo que pasa es que por eso digo que a veces en el mundo Boca, en Boca han venido jugadores de gran calidad, jugadores de primera línea, comprados como grandes figuras y resulta, este, Boca fracasaron porque han entrado y ante esa presión de la gente, este, se han achicado, el temperamento no los acompañó, pero después el que tiene, el que entra ahí adentro, antes los equipos, cuando venían a jugar la cancha de Boca y empezaba a gritar la gente, había muchos equipos que se achicaban y se amilanaban y bueno, es el marco que es un marco terrible, es muy cerrado, uno tiene a la gente encima, uno, antes con los parcos viejos, uno jugaba al lado del parco parecía que lo tenía uno de compañero, a veces te van a ganar de pasar de la pelota, porque los tenés ahí arriba y te gritaban y te gritaban y te gritaban casi en el oído, vos decías, bueno, había que, y viste cuando las cosas no salían bien y empezaban a gritar también, era bastante difícil, y bueno, yo me acuerdo de un partido con Colón y el problema es que si la gente te tocaba mal en todas las horas, me acuerdo de un partido con Colón de Santa Fe perdíamos una cancha una noche y la gente nos empezaba a gritar de todo cada vez que tocábamos pelotas, que tocaba una pelota de Colón y estaba nobre y tuve la suerte de embocar dos gols uno atrás de otro casi y se fui a gritar a la gente y a la tribuna que no sé cómo no me tomaron de ahí para matarme porque la gente la brava y se fui a gritar con una bronca barro que hemos trajado sobre la hora y bueno, quizás si hubiera sido otro jugador que no caía muy bien con la gente no hubiera podido jugar más en Boca por lo que hice yo que bueno, fue como un desafío unas cosas verbales que le grité y todo gritando ese gol a toda la canchada a la 12 ahí atrás pero este, bueno es difícil era difícil quizás ahora un poco se atreve más porque se emparejo mucho el fútbol también yo creo que ahora se están atreviendo más antes era muy difícil ir a jugar a Cancha Boca a mí me tocó ir a jugar con la tercera de Atlanta con la tercera no tuve problema y ganamos el último partido del 65 cuando estaba quienes pasábamos de Atlanta a Boca bueno, tuve la suerte también de hacer un gol le ganamos a la tercera que se fue la primera tuvo que ganar Boca porque si no no salía campeón era bastante problemático o sea era difícil ir a jugar a Cancha Boca por eso muchas veces se hablaba de que la selección jugara en la Cancha Boca por la presión que causa la gente la tenés encima tuya y Muñeco hablando de la selección mi papá decía esto a ver me gustaría ver si vos coincidís yo siempre decía papá pero por qué Madurga no jugó más tiempo en la selección y él me decía que tuviste la mala suerte de enganchar una época que era un desastre la selección argentina y por eso tu paso fue corto digamos porque calidad te sobraba ¿coincidís con esa mirada? lo que te dije yo antes yo entré a la selección después que Argentina queda fuera del Mundial de México y del 70 hasta el 74 pues no había nada jugábamos yo los 11 partidos que jugó en la selección fueron todos amistosos le ganamos a Brasil antes de que fuera al Mundial de México le ganamos allá 2 a 0 en la inauguración del creo que fue el Beira Río el estadio Beira Río en Puerto Alegre y bueno después estuve los dos años eso que no se jugaba nada eran amistosos nada más jugamos la Copa Roca acá y empatamos dos partidos contra Brasil y partidos que no tenían trascendencia y después justo a fines del 71 me venden a Brasil y yo ya una vez que cuando se jugó después el Mundial del 74 yo me había venido a Brasil y estaba parado sin jugar porque me estuve un año y medio parado que me vine a Brasil no quise seguir allá porque extrañaba me volvía loco y me vine y estuve un año y medio parado sin jugar yo no estaba jugando cuando fue el Mundial del 74 Alemania claro muñeco volviendo a esto que venir a jugar a la bombonera era era muy difícil para otros equipos porque obviamente que lo han dicho grandes figuras que te tiemblan las piernas ¿por qué por qué consideras que que de hace un tiempo hasta parte se perdió eso en la bombonera le perdieron el respeto a grandes equipos ¿sabes qué pasa? vuelvo un poco a lo que dije antes yo creo que Boca en los últimos años tiene muy pocos jugadores que verdaderamente impongan ese predominio sobre los rivales en el sentido de tener una permanencia y de repente fíjate que hay muchos jugadores extranjeros muchos jugadores que vinieron de otro equipo de otros equipos prácticamente jugadores salidos y hechos en Boca y con historia así casi prácticamente en Boca no hay o sea los referentes también daban antes se jugaban 7, 8, 10 años en cada club vos conocías a todos los jugadores de memoria de cualquier club te decían cómo formar cualquier equipo y lo sabía de memoria hoy lógico el poder económico el poder está en Europa los jugadores vienen ya desde chicos los padres se piensa que van a jugar dos o tres partidos y lo van a vender a Europa y se van a salvar para toda la vida entonces no hay jugadores estables en casi ningún equipo y los que vuelven acá vuelven después de grandes adaptados su trayectoria entonces no hay referentes y no hay esos caudillos que decías yo antes y esos tipos que vos decías uh mira nos toca jugar contra este contra este que eran todos conocidos y que tenían dentro de sí el mundo boca de memoria lo tenían conocido y eran referentes ahora todos los equipos no llegan dos o tres partidos seguidos que juegan de la misma manera o sea cambian jugadores se emparejó el fútbol también para abajo porque se emparejó bastante pero para abajo a nivel mundial hoy hay mucha revolución en la sociedad ha cambiado antes no teníamos otra cosa que jugar al fútbol con una pelota de goma en la calle oye vas en la calle con una pelota de goma no te queda ni la pelota ni queda vos te llevan a vos no, no, no no tienen ni terreno ni campo ni clubes eso de barrio de babi y hoy los chicos tienen este playstation tienen celular tienen la computadora tienen un montón de cosas que quizás no tampoco le tienen tanta variedad de cosas que quizás no nos llama tanto jugar al fútbol o sea que se practica mucho menos y ya te digo los pocos que juegan por ahí que pueden llegar tienen la mala suerte de tener por ahí padres que una situación no muy buena y que piensan que el hijo lo único porque pretenden que el hijo triunfe para irse afuera y llenarse de dinero y salvarse entonces no lo toman como un deporte como darle un incentivo al hijo de que eso es es que el fútbol del deporte es sano de que bueno que tienen que estudiar principalmente y bueno después jugar para divertirse y bueno crear una mente sana físico sano lo único que pretende la parte económica y así estamos Profe una pregunta para el muñeco Yo quería consultarle al muñeco porque usted va a Palmeiras a fines en el 72 ¿verdad? A un Brasil que venía de ser campeón de ser campeón mundial en México y usted va a Palmeiras donde gana el campeonato paulista y es campeón con la serie A lo que hoy sería el brasileirau ¿cómo compara ese fútbol brasileño de aquel momento con el que había en Argentina? Bueno yo creo que los dos fútbol las dos prácticas de fútbol en Brasil acá era de una época muy buena de los dicen y vale sí lógico tenía tuvo una de las mejores selecciones del mundo en ese momento que fue la de México monstruos terribles y bueno y bueno el jugador en ese jugador brasileño en ese momento era un jugador atrevido que jugaba en cualquier lado no importaba nada jugaban en la playa como decir digo yo jugaban en cualquier lado jugaban al fútbol y bueno y habiendo salido con una cuna de grandísimos jugadores y bueno yo pienso que acá también en esa época bueno quedamos fuera del mundial pero había grandes jugadores pero bueno fue importantísimo de que yo pudiera un equipo como el Palmeiras que era una colonia italiana y un club muy fuerte y tuve la suerte de que bueno logramos cinco copas ese año y justo hacía como cuatro o cinco años que Palmeiras no salía campeón y bueno me tomaron como un tipo de pie frío que es el de suerte el tipo de suerte y ganamos el trofeo a Cámara de Plata que yo debuté acá contra Boca campeonato paulista después el campeonato los invitos campeonato la copa la Udonatel que era el gobernador del Campa y el campeonato brasileño así que las cinco copas que jugamos en el que disputamos en el año la ganamos y bueno eso sinceramente me fue muy bien y todo lo que pasa que a pesar de todo eso para mí salir campeón con Palmeiras todo fue muy lindo lo que pasa que lo que viví con Boca yo acá salir campeón nada que ver con aparte justo ganamos el campeonato brasileño y yo sigo un día más la permanencia la permanencia mía allá porque se me vencía tuvieron que sacar un plazo que se yo y era navidad cuando me vine para acá o sea el día de navidad me vine cuando estaba mi madre allá mi señora vinimos a los trenos vinimos para pasar la navidad y de acá y ni lo disfruté tampoco o sea pero no no era para mí extrañaba tanto y que me volvía loco porque extrañaba cualquier cosa que fue uno de los errores que me metí en mi vida al volverme pero no lo viví con esa alegría y esa satisfacción que viví los títulos en Boca Muñeco hay una compañera nuestra que hoy lamentablemente no puede estar porque bueno está cursando en su facultad y nos trasladó una pregunta para hacerte ella quiere saber si vos mirás fútbol femenino digamos en Boca y en otros otros equipos y qué pensás del fútbol femenino actual que está digamos creciendo mucho sí a veces a veces miro lo que pasa que ahora con esta pandemia sinceramente yo estoy en Boca en el área de capturación y hace desde el año 2009 pero estoy en edad de riesgo ya soy un viejito y bueno no estoy asistiendo no puedo asistir ni al predio de Boca o sea que estoy un poco apartado de todo eso pero sí veo fútbol femenino Boca tiene un gran equipo es uno del equipo más fuerte salió ganó varios títulos pero Boca viene desde hace ya unos años con el fútbol femenino y bueno hay muchas chicas que juegan bien y bueno van a tener que ir tomando experiencia y todo y bueno quizás no tenga todavía la fuerza que tiene el fútbol masculino porque bueno esto ya viene está bien que las chicas practiquen el fútbol y bueno hay muy buenas jugadoras ojo y no solo acá en todo el mundo también yo he visto una estadounidense que juega mejor que un varón casi o sea que bueno va a tener tiene un gran auge el fútbol femenino y creo que tenemos como para para poder el día de mañana representar Argentina bien en el mundo con el fútbol femenino y muñeco vos jugaste cuando tenías 33 años en alumni después en estudiante de río cuarto en fin digamos como que gimnasia de chivilcó ¿te costó en algún momento retirarte del fútbol o fue algo natural que dijiste bueno listo se acabó y cambiamos de cambiamos de página no lo que pasa que cuando yo me vine de Brasil estuve un año y medio parado y en ese año y medio me fui haciendo un poco a la idea lo sufrí un poco pero justo se formó el equipo de las estrellas que eran todos jugadores que recién dejaban de jugar pero que eran todos figuras Onega Artime Ratim Marzolini Roma y recorrimos todo el país y yo era todavía estaba con el pase en Brasil y bueno y no podía no podía fichar en ningún club y me fui haciendo a la idea de que bueno ese año y medio me sirvió para ir dándome cuenta de que bueno que al terminar el año y medio no arreglaba nada y Palmeida no buscaba la solución porque ellos creían que me comprara ellos me habían pagado mucha plata en ese momento y bueno no me van a regalar y me fui haciendo un poco a la idea y bueno y después firmé en Banfield bueno tuve problemas con el técnico fui enseguida y empecé al interior ya con la idea de yo estaba buscando para tener otra actividad y bueno ahí en Alumni yo fui a jugar pero fui a jugar dos o tres partidos por amistosos que jugaron por una invitación de Nene Miranda un muchacho de Villa María que yo había también hablado de una amistad y él era el entrenador de alumni y me llevó a jugar pero por una invitación yo lo llevé a Saboya a jugar un día a Ponce a Gonzalito pero fuimos para jugar dos o tres partidos amistosos en Río sí jugué un regional que quedamos en el último partido quedamos fuera por el equipo de San Juan y bueno en Chivilcoy porque ya había alargado yo ya tenía un negocio estaba haciendo el curso técnico y me vinieron a buscar para ir a jugar un regional también y después me llevaron para jugar el torneo local pero yo después de ahí ya cuando iba a Chivilcoy yo ya había entrado a trabajar en una empresa Gatik que era la licenciataria de una marca deportiva que hoy viste allá a Boca y arriba era todo que es mundial y bueno trabajé ahí 24 años en Gatik hasta que Gatik presentó convocator y todo y quedamos en la calle pero trabajé 24 años ahí pero no siempre no fue tan duro para mí el hecho de tener que dejar el fútbol porque enseguida pude engancharme en otra cosa laboral ¿no? en otra vida ¿Conza? Muñeco te consulto ya que estás comentaste esto de la captación y demás ¿te animás a tirar un 9 para Boca? ¿un goleador que que meta goles en el club? y hoy está difícil ¿sabes por qué te digo? mira yo no puedo hablar de cómo se entrena cómo se juega no puedo hablar de fútbol profesional tampoco de Boca porque se ve una falta de ética pero ¿sabes qué pasa? estoy viendo en casi todos los clubes que uno ve los entrenamientos del fútbol cuando hacen fútbol y pienso que un poco en el fútbol argentino están faltando 9 porque todo el mundo hoy se juega mucho en espacios reducidos todo el entrenamiento todo lo que hacen trabajan bien y todo pero todo lo que se hace con pelotas se hace en espacios reducidos y no hay arco ahí se juega en espacios reducidos a tocar y yo creo que hasta hace unos años atrás Boca los jugadores jugaban bien las divisiones inferiores tocaban tocaban pero llegaban a garros no pateaban a garros pero yo creo que se exagera tanto con eso de jugar en espacios reducidos y sin arco que yo creo que se ha perdido la ambición de los chicos de hacer goles me parece a mí o que se acostumbran tanto a jugar así que no tienen un arco para patear ahí porque todo es reducido ahí se juega sin patear al arco y pienso que eso se ha perdido porque antes nosotros me acuerdo terminamos de entrenar y nos quedábamos pateando al arco media hora con arqueros peloteando y pateando que eso ahora no se patean los arqueros trabajan por su lado pero no veo que se juegue tanto así a que se ejerciten el tiro al arco y bueno y jugar en espacios reducidos sin arco también da que uno se acostume a tocar 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 y bueno y hasta como fíjate como se toca hoy cuando hablan de la posesión se toca se toca sí pero ¿qué se toca? el 2 al 4 el 4 al 6 y el 6 al 3 totalmente y cuando quieren la posesión es en el campo tuyo cuando quieren acordar que lo aprietan se la dan al arquero y el arquero la tira al otro campo o sea que la posesión es relativa también tal cual es verdad es verdad que lindo que lindo escucharte hablar de fútbol esa sabiduría y vamos a vamos a hacer un toquecito cholulo nos contás cómo fue porque todo el mundo habla de que el casamiento de Palito Ortega fue transmitido por la tele y todo lo demás pero el tuyo también contanos algo de eso cómo fue que transmitieron por la tele tu casamiento muñeco sí, sí bueno lo que pasa yo estaba estábamos con la selección en Chile y bajamos a Merenda antes del partido y estaban los periodistas ahí bueno y estaba Eduardo Muñoz en el hotel con nosotros o sea que estaban los periodistas y bueno Eduardo Muñoz me tenía mucho aprecio antes de sentarme para irme a mi año y le digo sí y si no la verdad que mi la fiesta no voy a hacer porque la plata que nosotros no es un hijo así famoso le digo la fiesta no voy a hacer fiesta por la plata que me me voy a taparme de una de mis a algún país a algún para otro país a mí me gusta viajar a ver que se puede con cinco años bueno me llaman la semana y me dice mira te conseguí que te te la paga el canal 7 digo te agradezco te agradezco que se yo bueno fenómeno todo bueno dice la semana le llamo que se yo arreglamos que se yo y bueno no no problema sin tener este bueno digo bueno hasta la fiesta me voy a a la oficina de gordo martínez que era que hacía los campeonatos mar de plata y era llegado a boca y arriba y viajaba mucho y nosotros como éramos medio no teníamos la experiencia para viajar y todo eso yo digo bueno lo voy a ver al gordo y el gordo que me oriente a ver como para sacar dos pasajes y irme de luna de mil quince días a dos o tres países de Europa de un lado que me oriente él como no sabíamos ni sacar los pasajes era un desastre y justo que estaba en la oficina del gordo martínez lo llaman el gordo y dice pues sabés a quien tengo acá que le televisa la fiesta de gana siete que se va que vino por los pasajes para que yo lo diente y ya tengo a maduro y se ve que del otro lado y dije bueno pásamelo que hago como ser como ser era un directivo de gana trece claro que en esa época en ese era el marido este bueno era uno de los que estaban en el directorio y estaban los peruanos cubanos en esa época que era proartel creo y él mandaba a los cubanos en el canal trece entonces me dice ¿qué hace? ¿cómo andaba? le digo en el canal ¿qué te da el canal el siete? le digo no mira pasó esto y esto estaba en Chile y el gordo me apreció porque yo no voy a hacer fiestas le dice no pero pará yo te consigo los pasajes de luna de mierda no saqué nada te los consigo en un caje de publicidad y te consigo la fiesta también digo no pero así yo sin nada el gordo me ofreció eso dice anda a hablar decile lo que te preocupo decile y él digo está bien te llamo y voy a hablar con él bueno lo voy a ver el gordo dice gente qué vas vos de esto de que me puedan televisar la fiesta dice nada te quiero dar una mano vos me dice me dijiste que no que prefería gastarte la plata en un viaje entonces le digo pero es un paroto que vos te anotas con el canal como dice no lo hago porque te aprecio por una cuestión de la violencia porque me pasó esto fui a la oficina algo ahora te voy a ir con me dice no agarraba no seas bola me dice agarraba yo lo que quería dame a vos pero te dan todo eso agarra mirá que yo antes que nada me importa los pasajes me los pago me voy a dar una de miel pero antes que nada estoy con vos por la acción tuya no 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 andá no sé bueno resulta que voy este pasar unos días y yo me he llamado Hugo Moseve entonces lo voy y lo llamo por teléfono digo mirá Hugo la madurga que ya quiero saber cómo las cosas con el asunto de fiesta y todo el casamiento porque todas las invitaciones le digo uy me dice vos sabés que me vas a matar tenía que haber aviso me olvidé por completo este hablé con los dirigentes con los directivos del canal viste estaba bailián 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 el marido de María Magdalena una bailarina cubana que estaba en auge en esa época en el canal 13 y estaba en el escarafón del directorio arriba de Hugo Moseve mis estos cubanos me dijeron que el 27 de diciembre es una fecha donde la gente está toda afuera hay que no el rating no para hacer mucho rating hay que hacer alguna barbaridad que soy y me rebotaron digo bueno la verdad me podía avisar porque ahora me quedé yo no voy a decir a Eduardo Muñoz que otra vez que me agradé me quedé sin nada no tenía ni fiesta ni tenía nada no tenía nada y bueno yo decidí digo bueno no sé qué va a hacer vamos en la buena de Dios y justo este viernes domingo nosotros este ya que concentrábamos en la candela y armando con nosotros concentramos los viernes a la tarde y el sábado y armando venía siempre con con algunos artistas con algunos militares venía a almorzar nosotros bueno el sábado y hoy día lo estábamos esperando y aparte armando o Mario Rusa que era el director de la revista entonces estábamos muy en el hall de la candela ya el coche y me empieza a insultar me dice sos un hdp que toque el otro que el gallego García García Horacio García Ricardo García dueña de Crónica y de Canal 11 y todo de la revista de Boca era el que hizo la revista de Boca me dijo Gallego que está recaliente con vos porque te va a televisar la fiesta de Canal 13 y nosotros que somos la revista de Boca que somos el canal de Boca este no no te digo mira pasó esto y esto yo no 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 en realidad bueno dice el lunes andate a la crónica que el gallego García quiere hablar con vos igual no le dije nada en ese momento que me había quedado ni nada fui a la crónica me ha centrado y me bueno también me decía todo me decía que te va a televisar la gente no pasó esto esto y en un momento dado la voy a hacer más corta porque si no es larga viene y me dice bueno ¿qué te dan? le digo mira me pagan la fiesta para 600 personas y me pasa a gente en México más o menos y más que me dijo no quiero nada si yo lo que quería era salvar la fiesta que salió todo esto dice bueno vamos a firmar no ahí me hagan me hagan no tengo que ir a decir a la gente que no porque lo voy a suspender mentiras yo ya no tenía nada pero no le podía decir eso entonces le digo mira voy a hablar con la gente que ganaba 13 que no bueno bueno voy a conversar con ella y después vengo acá así que eso fue un lunes y el miércoles estaba como el primer soldadito en crónica para firmar el contrato y bueno así me televisor a la gente de Canal 11 después me explico todo ¿no? Gerardo tiene una pregunta ahí aparecieron las casas de moda me pagaron el traje de casamiento a mi señora a mi vieja a mi señora le pagaron toda la roma todo así que fue todo canje un canje publicitario muy bien Gerardo tiene una pregunta para hacerte sobre el cine ¿no Gerardo? ¿Gerardo? Sí quería consultarle al muñeco si le gustó esa participación de Paula contra la mitad más uno ¿no? donde parte donde parte de la película es insertada justamente la final aquella de 1969 bueno Gerardo fue un gran jugador de fútbol este lo que fue ahí participamos todos el plantel y el club todo fue era en principio una sátira una una cosa que lo secuestraban al plantel de Boca así pasaba el argumento era ese pero este después no alcanzó mucho el presupuesto y bueno se cortó un poco pero sí trabajamos en esa película pero que no se encuentran y bueno nosotros estamos pero que no no sabíamos ni cómo nos llamábamos pero sí trabajaban algunos actores conocidos como Federico Lupi Macabrzené Camero sí bueno pero fue una sátira como que nos secuestraban antes de la final que venía un gaster de Estados Unidos una parodia igual pero fue divertido bueno ya digo que como actor igual fui un buen jugador de fútbol bueno muñeco estamos terminando la entrevista y me gustaría que cada uno de mis compañeros te dé no sé te deje una palabra de amor y de cariño por todo lo que sentimos por vos Gonza bueno muñeco por mi parte eternamente agradecido por todo lo que le diste a nuestra institución la verdad que para nosotros es un placer tener jugadores o ex jugadores como vos y los que vienen pasando por este programa así que estamos eternamente agradecidos el pueblo bostero te lo agradece eternamente y por mi parte bueno muchas felicitaciones muchas gracias Dani yo comparto lo que dijo lo que dijo Gonza te mando un abrazo y gracias por ser de boca Gerardo transmitirle todo mi cariño mi respeto mi admiración desde chiquito lo tuve al muñeco a rojita a novelo en las figuritas después tuve la linda oportunidad de conocerlos personalmente lo cual para mi fue una tremenda alegría y ahora volverlo a escuchar es una satisfacción muy grande y le mando un fuerte abrazo que lindo bueno gracias muñeco la verdad fue uno de esos momentos como venimos haciéndolo últimamente con jugadores que nos han dado tanta gloria como vos y que nos han regalado tres estrellas así que eterna gratitud y enorme e infinito cariño por todo lo que has hecho por boca y por lo que seguís haciendo bueno no yo le agradezco a usted esto recuerden de una así de esta manera es una caricia al alma y bueno y que a uno siempre lo recuerden lo principal para mí es que me recuerden por mi paso por boca como jugador que me digan bueno fui mal buen jugador mediocre lo principal es que a esta altura de mi vida que digan que soy un mentir porque lo principal que lo que queda al juego no lo dudes sos una lindísima persona y siempre la humildad de todo y bueno y lo honrado es decir la humildad y bueno porque uno mamó de chico en su casa y bueno que pueda haber dejado ese mensaje como persona dentro de uno mismo edificio como fue el fútbol y bueno agradecido de por vida a toda la gente del fútbol porque siempre realmente me ha tratado bien no solo soy participante de boca siempre he sido respetado por la gente de otros clubes es cierto mucho respeto guardo mucho respeto por todos por todos los demás clubes y nunca subestimía a nadie ni hablé mal de nadie en ese sentido porque todos estamos participando de algo que hicimos la profesión y bueno creo que no solamente la he desarrollado así que después era la historia que si fue buen jugador o mal jugador bueno te despedimos con un aplauso y gracias gracias muñeco por todo el muñeco madurga estuvo con nosotros gracias muñeco gracias que dios te bendiga gracias fuerte abrazo vamos con los oficios y ya volvemos con el segundo tiempo de boca norte boca juniors boca juniors gran campeón del balonpie que despierta el muestro que yo en tu siervo amor y fe tu bandera es un unión en Europa tremoló como enseña vencedora donde quiera quien te luchó boca es nuestro grito de amor boca nunca te pere luchar boca es el coce amor y valor boca es un hora triunfar boca es nuestro grito de amor si vas a Entre Ríos para Dorotel El Itagüe te espera sobre ruta 14 kilómetros 56 atendido por sus propios dueños un buen restaurante y un alojamiento seguro y confortable te esperan en Guadalhuaychú o Entre Ríos buscanos en las redes sociales y en nuestra web www.hotelitague.com.ar posta parador en Guadalhuaychú Entre Ríos estamos sobre la ruta 14 kilómetros 54 atendemos de 8 a 22 todos los días comida y atención de excelencia en nuestro comedor restaurante artículos regionales regalos un kiosco con todo lo que necesitas no dejes de visitarnos posta parador ruta 14 kilómetros 54 en la bella Guadalhuaychú Entre Ríos en Facebook posta parador posta en Instagram arroba posta parador te esperamos Si vas a Guadalhuaychú pasa por Maxiquiosco Don Emilio fotocopias plastificados regalería librería abierto de lunes a lunes servicio de cobro de multipago ahora podés pagar tus facturas con débito horarios de pago de lunes a viernes de 8.30 a 11.30 y de 17 a 20 horas sábados de 9 a 12 ubicado en 1 de mayo 59 edificio El Águila frente a Plaza Constitución En Almacén Don Hugo tenés todo lo que necesitas lácteos fiambres verduras pollería y mucho más autoservicio de 823 reparto a domicilio sin cargo pasa por Almacén Don Hugo comodidad buen servicio variedad y calidad de la atención los mejores productos a los mejores precios gracias a tu confianza seguimos creciendo en Ceibas departamento de Islas de Ibicuy provincia de Entre Ríos Almacén Don Hugo cada vez más cerca tuyo T.C. Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada más de 40 años de experiencia dedicados al rubro de la construcción y vial al clívis de máquinas viales servicio para construcciones movimientos de suelo y excavaciones cantera de Tosca y depósito de máquinas viales en Ruta 9 kilómetro 82 y medio Zárate T.C. Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada nos encontrarás en Colectora Panamericana Oeste 2320 Burón Submer San Isidro no dudes llámanos al 47630505 tenemos la solución para lo que buscas Parador Pacacú Ruta 14 kilómetros 52 y medio Zalandí Entre Ríos a pasos nomás de Guarevoit lugar exclusivo para el camionero vos lo sabés parrilla comedor con todas las comodidades duchas agua caliente y el hielo en botella gratis para el camionero sabemos lo que necesitas sabemos cómo atenderte servicio y atención las 24 horas todos los días sin excepción brindamos asistencia mecánica y auxilio a toda hora Ruta Nacional 14 kilómetros 52 y medio Zalandí Entre Ríos a pasitos de Guarevoit Parador Pacacú el refugio de nuestros amigos los camioneros se hace alegre el andar por misión argentino Estás en FM Lares Estás escuchando Boca Norte Comunicate con Boca Norte Llámanos 47 43 5083 Bueno señores espectacular la entrevista con el muñeco Madurga que genio que genio que genio por Dios impresionante seguimos con los ídolos bueno señores voy a vender el segundo tiempo de Boca Norte les aseguro que va a venir digamos la clase abierta del profe Adaro un segmento de Fuli vamos a tener a uno de nuestros auspiciantes también que es curioso porque este muchacho es hincha de River propuesta por nuestro programa Boca Norte exacto eso es muy valioso y seguramente Jopito y Cachi algo van a tener que decir del partido algo vamos a hablar de ese tema esta paternidad que tenemos contra Racing que lindo bueno vamos a los avisos institucionales de FM Lares 104.7 y ya volvemos con el segundo tiempo de Boca Norte bueno señores vuelve Boca Norte rapidito rapidito porque tiene que entrar todos los segmentos hoy así que aquí estamos FM Lares 104.7 y lo primero que vamos a hacer es dar las vías de comunicación a cargo de la voz de Jopito Núñez bueno se pueden comunicar a nuestro teléfono fijo que es 4743 5083 4743 5083 nuestro email es bocanorteradio arroba gmail.com nuestro instagram es arroba bocanorte nos pueden escuchar por internet a través de las plataformas de su celular y si quieren enviar mensajes de whatsapp lo pueden hacer al 15 45 26 24 77 y las repeticiones también las tenemos en el canal de youtube exacto y también las tenemos en radio fútbol y música que es futbol y música.com exacto que están los martes a las 20 horas y los miércoles a las 11 así que las repeticiones las pueden escuchar por ahí es correcto bueno antes que venga ah no no perdón los avisos parroquiales empece usted Gerardo que avisos parroquiales tiene para pasar hoy quisiera saludar a mis compañeros colaboradores funcionarios de la empresa camino del río uruguay ajá a silvina llanelo juan bértora marcelo paredes que ustedes lo conocen este guillermo fiorotto alejandro echegaray julio díaz y darío sosa que ustedes también conocen perfecto muy bien algo más gerardo o ya estamos con su lista nada más gracias perfecto cachín no no tengo nada para saludar a nadie no saludo a nadie es una cosa de loco pero un saludo no 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 invente a alguien no quiero inventar a nadie listo perfecto eh Gonza si le quiero mandar un saludo a todos los que estuvieron escuchando y a los que mandaron mensajitos en el corte que los pude leer a que les encantó la entrevista al muñeco Madurga a todos los chicos de la filial de Vicente López chicos y chicas que están escuchando bien atentos y bueno les mando un saludo un día podría traerlos todos acá y le damos una sorpresa a José y son pasajes sería bárbaro que serán 20 30 la podemos si le copamos la radio ahí está bueno y yo quiero mandar un saludo a Yuya que si Dios quiere yo sigo soñando algún día con entrevistar a Yuya así que quien te dice todo puede ser posible en este programa señor y lari y lari así nomás señores bueno antes que empiece Gerardo querés pasar este aviso que este adelanto esta primicia terrible si va a haber una primicia es ¿quiere que te diga una cosa? la decimos todavía no dígame no 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 pero es una cosa bárbara porque una cosa de loco es una cosa de loco lo que ya estaba diciendo no es cierto Gonzalo usted que ¿lo puede anunciar con voz de bolero con esa voz de FM noche? bueno ahí está no 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 me hace hablar me hace hablar adelante adelante vamos a hacer una prueba de jugadores va a venir unos uno mirá no 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 es por José esto 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 está terrible claro es por José no se está desperdiciando no José no le faltes el respeto no como cambia el ánimo del hincha de Boca ¿no es cierto? es una cosa de loco si es la hora es la hora si señor no vamos a Boca va a ser una especie de prueba nosotros ya tenemos organizado para el día 13 cae lunes es en Villa de Vina es mi cumpleaños ese día ¿cómo? es mi cumpleaños ese día exacto mirá vos mi mamá también cumpleaños y ese día va a ser el último día ¿cómo llegamos hasta acá? no sé malta que diga por eso te quiero tanto claro tal cual con el cumpleaños estamos pero no entiendo la asociación libre que estamos haciendo va ¿por qué va? visite visite bueno ¿en qué estábamos nosotros? la verdad que me está en Villa de Lina la prueba de jugadores va a ser en Villa de Lina va a ser en 12 13 y 14 categorías de la categoría 12 13 y 14 y 15 creo que van a ser 4 categorías para 12 13 14 2012 2013 2014 2015 exactamente muy bien repetir los días las horas el lunes ya vamos a dar viernes esto es fresquito fresquito van a venir unos coordinadores de boca va a ser toda una prueba y bueno el que se quiera comunicar va a ver las líneas de acá de la radio así que bueno y si no cualquier cosita ya el lunes le damos la última información bien precisa para que se vayan anotando va a haber mucha cantidad de chicos para probarse obviamente respetando los protocolos exactamente usted va a estar en el jurado usted va a decir no 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 nosotros vamos a hacer el puente los coordinadores de boca son todos profesionales vienen solamente para elegir jugadores va a haber en Vicente López también va a haber en Tire y va a haber en San Fernando también así que todo el corredor de acá de la zona norte va a estar todo dispuesto para todos los chicos que quieran venirse a probar futuros jugadores de boca que lindo las categorías mencionadas a prepararse por favor y aquellos que no están anotados y que quieren ir que están escuchando también se pueden acercar si 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 se pueden comunicar a las vías de comunicación de la radio exactamente Gonzalo se acaba de decir las vías de comunicación para poderse anotar y bueno después va a haber la prueba de todos los chicos perfecto muy muy buena igual ya vamos a hacer la publicación oficial esto es fresquito lo estamos tirando ahora porque es fresquito está en el horno y lo abrimos el horno para la boca norte exactamente bueno señores ahora vamos a vamos a la clase abierta del profe Gerardo Adaro que había quedado pendiente de una segunda etapa así que profe cuando quieras escuchamos tu lección de hoy con mucho gusto este bueno habíamos el programa anterior comenzado con la primera etapa del campeonato metropolitano 1981 un poco a modo de resumen y para poder introducir esta segunda parte solo comentar que le dieron al equipo base que era muy bueno se le agregaron las incorporaciones de Brindisi de Osvaldo Piches Pudero el Puma Morete los volantes Pazucci Krasowski y Troviani y la figura estelar fue Diego Armando Maradora con todas las idas y vueltas de su contratación que finalmente se concretó y le terminó y le terminó costando a Boca una cantidad estimada de unos 4 millones de dólares más otros gastos el pase de transferencia de 6 jugadores más argentinos juniors y otros gastos financieros por un año de préstamo más la recaudación de un partido amistoso que se jugó entre argentinos juniors y Boca 1981 dicho esto y yendo ya de lleno al campeonato metropolitano propiamente dicho empieza debuta Maradona un 22 de febrero de 1981 seguramente recordarán un partido contra Talleres de Córdoba en que Boca gana 4 a 1 con 2 goles de Brindisi y con 2 goles de Maradona ambos de penal exacto luego este viene un partido contra Instituto de Córdoba donde Boca empata 2 a 2 en la Bombonera después vienen 5 triunfos consecutivos un 2 a 0 a Huracán un 3 a 2 a Platense un 2 a 1 a San Armiento de Junín un 2 a 0 a Unión de Santa Fe y un 2 a 1 a San Lorenzo con la aclaración que de estos 5 partidos 4 partidos no lo juega Maradona porque estaba lesionado recién Maradona vuelve en el siguiente partido en que Boca empata 2 a 2 contra Ñun Solboy después Boca le gana 2 a 0 independiente y después viene un partido memorable que estoy seguro que todos van a recordar en la Bombonera un 3 a 0 a River en una noche lluviosa la cancha completamente embarrada lo habían pasado ese partido ¿no? ¿o no? ¿cómo? lo habían pasado ese partido ¿no es cierto? no se tendría que haber jugado una cosa de esas ¿no? sí ese partido me parece que se suspendió por la lluvia claro se termina jugando igual en una Bombonera embarrada un 10 de abril de 1981 con la imagen de Fillol desparramado en el barro y Tarantini tirándose como arquero ¿no? sí el fotógrafo a Maradona la patada más baja era el nivel de la cintura sin embargo Maradona los salteaba caía en el barro se levantaba y seguía del guapo y con un brindice inmemorable profe ¿no es cierto que las gallinas tenían un equipazo también ¿no es cierto? River tenía el equipo la base del equipo campeón del mundo de 1978 en ese equipo jugaban Fillol Pasarela Tarantini Mario Alberto Kempes el Beto Alonso el Ramón Díaz Gozeman era la base en el cual la Argentina tres años antes había sido campeón del mundo era un equipo de estrellas y Boca los apabulla con un 3 a 0 que incluso pudo haber sido más amplio con buen fútbol y con guapesa y con coraje lo pasa por arriba si terminada esa fecha Boca queda puntero con dos puntos y este dos puntos atrás solamente lo sigue un sorprendente equipo de Ferrocarril Oeste de Timoteo Gribol que fue a la postre quien le disputa el campeonato hasta hasta el último momento la última fecha claro Boca después pierde 0 a 1 con Vélez en linier y justamente ahí el equipo de Ferrocarril Oeste lo alcanza entonces van prácticamente cabeza a cabeza Boca después gana tres partidos 2 a 1 Argentino Juniors 2 a 1 Estudiantes de la Plata 3 a 1 a Colón viene un partido muy decisivo que fue el 3 de mayo del 81 en caballito justamente contra Ferro en que empatan 0 a 0 después Boca le gana 3 a 2 a Rosario Central empata con Racing 1 a 1 y termina la primera la primera rueda con Boca adelante 28 puntos Ferro con 24 y Newt Solboy con 22 ¿Ese año fue que el Diego erró el penal? ¿En Rosario? Sí señor en Rosario ya vamos a llegar a ese a ese partido este arranca la segunda fecha la segunda rueda perdón y este Boca empieza perdiendo 0 a 1 contra Talleres de Córdoba le gana 3 a 2 Horacán le gana 4 a 0 a Platense 2 a 1 a Sarmiento de Junín pierde en Santa Fe 2 a 0 con Unión le gana a a a San Lorenzo 4 a 0 a a a a a a a a a y y después vienen 4 empates consecutivos donde Boca pierde mucho espacio con esto empata 1 a 1 con Independiente 1 a 1 con River 1 a 1 con Vélez y 2 a 2 con Argentino Juni consecuencia de estos empates que quedan igualados nuevamente Ferro lo alcanza después este Boca le gana a Estudiantes de la Plata y le gana a Colón 1 a 0 y 2 a 0 y viene el partido que define el campeonato es un 2 de agosto de 1981 frente a Ferrocarril Oeste justamente con la bombonera que explotaba quien ganaba ese partido este definía ganaba el campeonato prácticamente este y ese partido lo gana Boca con un gol de Perotti de Perotti el mono Perotti el pase le hace Maradona y no sé si recuerdan una de las avalanchas las avalanchas más grandes que se que se conocen en la bombonera se produjo justamente con ese gol en el lado en el lado norte al partido siguiente viene este que vos Cachi estás recordando el partido era contra Rosario con un punto Boca era campeón sin embargo Boca pierde y Maradona erra un penal en ese partido entonces se tiene que jugar la última fecha nuevamente Boca necesitaba un punto ese partido contra Racing es un un 15 de de agosto de 1981 en ese partido hay 5 expulsados 3 3 del lado de Boca 2 del lado de Racing a Maradona le hacen un penal y Maradona ahí se desquita el partido anterior y convierte ese penal Boca ya era campeón después Racing lo empata casi en el último minuto pero no cambiaba nada con un punto Boca ya era campeón y termina así acordémonos Silvio Marzolini como técnico ídolo de Boca termina así un campeonato que para muchos fue el más disputado en los últimos 50 años hasta esa fecha porque Boca tenía el equipo de las estrellas River tenía el equipo de las estrellas que ya mencionamos Vélez tenía a Bianchi y otro equipazo Independiente tenía a Bochini y otro equipazo Racing tenía a Juan Ramón Carrasco y otro equipazo y sin embargo el que le pelea el campeonato a Boca fue este uno mil de ferrocarril oeste con el Beto Mársico este como figura y con tenía un medio campo bárbaro Ferro con Rocha Cañete tenía tenía este que no eran jugadores conocidos digamos pero que como equipo funcionaba muy bien y el maestro Gribol en el banco ¿no? por supuesto por supuesto así que ese fue el campeonato metropolitano 1981 hace muy poco el Beto Mársico el Beto Mársico era una cosa de loco si si que después después vino lo tuvimos lo tuvimos en Boca después que volviera de Europa ¿verdad? hace muy poco se cumplieron 40 años de este campeonato por eso me parecía oportuno poderlo recordar y compartir con nuestra audiencia pero ¿qué campeonato ese del 81? ¿qué estrella? ¿qué? muy lindo recuerdo que bárbaro muy lindo recuerdo lo que jugó Brindisi por Dios bueno profe brindisi en un nivel superlativo para muchos incluso por encima de Maradona si muy impresionante bueno gracias profe ahora vamos a escuchar a las empresas que hacen posible que Boca Norte sea extra large y después volvemos vamos a entrevistar a Walter después le voy a decir quién es Walter ya les digo volvemos en unos minutos si vas a Entre Ríos para Dorotel El Itagüe te espera sobre ruta 14 kilómetros 56 atendido por sus propios dueños un buen restaurante y un alojamiento seguro y confortable te esperan en Hualeguaychú o Entre Ríos buscanos en las redes sociales y en nuestra web www.hoteltague.com.ar posta parador en Hualeguaychú Entre Ríos estamos sobre la ruta 14 kilómetros 54 atendemos de 8 a 22 todos los días comida y atención de excelencia en nuestro comedor restaurante artículos regionales regalos un kiosco con todo lo que necesitas no dejes de visitarnos posta parador ruta 14 kilómetros 54 en la bella Hualeguaychú Entre Ríos en Facebook posta parador posta en Instagram arroba posta parador te esperamos si vas a Hualeguaychú pasa por Maxi kiosco Don Emilio fotocopias plastificados regalería librería abierto de lunes a lunes servicio de cobro de multipago ahora podés pagar tus facturas con débito horarios de pago de lunes a viernes de 8.30 a 11.30 y de 17 a 20 horas sábados de 9 a 12 ubicado en 1 de mayo 59 edificio El Águila frente a Plaza Constitución en Almacén Dorugo tenés todo lo que necesitas lácteos fiambres verduras pollería y mucho más autoservicio de 8.23 reparto a domicilio sin cargo pasa por Almacén Dorugo comodidad buen servicio variedad y calidad de la atención los mejores productos a los mejores precios gracias a tu confianza seguimos creciendo en Ceibas departamento de islas de Ibicuy provincia de Entre Ríos Almacén Don Hugo cada vez más cerca tuyo TC Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada más de 40 años de experiencia dedicados al rubro de la construcción de la construcción y vial alcleris de máquinas viales servicio para construcciones movimientos de suelo y excavaciones cantera de Tosca y depósito de máquinas viales en ruta 9 kilómetro 82 y medio Zárate TC Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada nos encontrarás en Colectora Panamericana Oeste 2320 Bulón Sudmer San Isidro no dudes llámanos al 476-30505 tenemos la solución para lo que buscas Parador Patacú ruta 14 kilómetros 52 y medio Zalandí entre ríos a pasos nomás de Vuale Vuelta lugar exclusivo para el camión de domingo vos lo sabés parrilla comedor con todas las comodidades duchas agua caliente y el hielo en botella gratis para el camión sabemos lo que necesitas sabemos como atender servicio y atención las 24 horas todos los días sin excepción le damos asistencia mecánica y auxilio a toda hora ruta nacional 14 kilómetros 52 y medio Zalandí entre ríos a pasitos de Vuale Vuelta Parador Patacú el refugio de los tíos amigos los camiones los empleados bueno señores volvemos con Boca Norte ya estamos por por la mitad del sería como la mitad del segundo tiempo que estamos transitando y les dije les dije vamos a hablar con Walter y la gente preguntaba ¿quién es Walter? a ver Walter es es el propietario del parador La Posta en ruta nacional número 14 kilómetro 54 Gualehuachú y es uno de los que apuesta a nuestro a nuestro Boca Norte y nobleza obliga tenemos que decir que es un acto de amor lo de Walter porque los colores que tiene Walter en el corazón no son iguales a los nuestros porque él es un hincha de River así que le agradecemos enormemente y le damos la bienvenida porque más allá de los colores que nos distinguen hay mucho amor y mucho respeto y amamos el fútbol jugar a la pelota es lo más importante así que Walter esta es la bienvenida para vos Walter ¿cómo estás Walter? ¿todo bien? gracias todo muy bien muy buenas tardes para todos para todos los oyentes que participan de la radio hinchas de boca y capaz que no escucha a uno otro como yo tal cual tal cual tal cual bueno empecemos por el principio acá el profe está escuchando pero bueno el profe ya lo sabe esto contanos dónde está el parador qué cosas ofrece digamos contanos un poquito eso nosotros en el 2013 agarramos el parador en la ruta 14 en el kilómetro 54 en Gualeguaychú con mi socio Javier que bueno lamentablemente falleció por COVID hace muy pocos meses el 28 se cumplieron dos meses y bueno es un parador de hace 40 años en la ruta con muchísimos clientes de Buenos Aires gente que transita la ruta hacia todo corrientes entre ríos bueno muy conocido en la gente de la ruta 14 por supuesto antes que nosotros lo tomemos después nosotros lo tomamos al parador y bueno seguimos la misma tradición que tenía con la misma gente ofrecemos comida así casera de la mejor creo que las pastas hasta a mí me sorprendieron en el momento que las comía ahí en el parador porque la verdad que son muy 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 ricas y después bueno ofrecemos de todo porque la gente que pasa por ahí muchas veces o se olvida un termo que es muy sencillo o cualquier otra cosa hasta un cinturón y nosotros ofrecemos todo ese tipo de cosas lo que es regionales kioscos bueno la gente cuando va al parador tiene para irse no le digo hasta a veces venimos hasta monitores de computadoras lo tenemos bastante variado al parador ahora Walter nosotros acá tenemos un testigo privilegiado que hoy estuvo comiendo allí Gerardo es real lo que dice Walter la comida es tan espectacular como él la plantea usted estuvo comiendo el mediodía si señor yo como diariamente puedo dar fe puedo dar fe de lo que dice Walter de la calidad de la comida del servicio de la limpieza de de como es la calidad de los mozos de los cuales me considero amigo también gente excelente tengo muchos conocidos amigos que vienen a Gualeguaychú y vienen tentados por el río por la pesca por el carnaval y por las pastas de la posta parador así que en ese en ese en ese nivel lo puedo lo puedo decir y las pastas son excelentes y podría compartir con podría compartir con la audiencia que comió hoy ya que estamos cerca de la de la morfi que es lo que comió hoy podría contarnos esto si hoy comí un bife de chorizo cortado tipo tipo mariposa porque a mí me gusta bien bien cocido bien bien pasado como dicen los brasileros con una ensalada mixta este me gustaría un un malbec de tocino pero como estamos como estamos en horario de trabajo entonces lo tenemos lo dejamos lo dejamos para el fin de semana y siempre bueno con algún postre o algún cafecito por supuesto que bárbaro que bárbaro y es y es un buen un buen comensal este el profe walter diría diría uno de los mejores y bastante exigente con el tema de la comida si es exigente obviamente que nos gusta que sea así con el tema de chorizo él lo que tiene un paladar muy muy así regional a él le gusta mucho las comidas caseras que lo digo este porque es así se lo puede confirmar pero la que nosotros cuando hacemos a veces algún tipo de estofado cosas cazuela de mondongo o algún guiso o alguna cosa así regional bien casera él la prefiere ante que todas las comidas no sé si me equivoco a Daro o estoy cerca no perfectamente tal cual tal cual que es lo que más sale ahí walter te habla Cachi si que es lo que más sale ahí en el parador bueno nosotros aquí en el parador hay una cosa que sale que es impresionante nosotros tenemos unos platos que le dicen platos del día pero es el plato del año que sale todos los días está de día y de noche y es la colita de cuadrillo ah mirá vos que bien aflojame con la comida muy bueno muy bueno la colita la colita de cuadril es el plato que más sale en la posta y le pelea mucho al raviol por supuesto le pelea mucho al raviol y al tallarín pero la colita de cuadril al horno tienen una mano la gente de la cocina de la posta para hacer ese tipo de comidas que la verdad uno se tiene que sacar del sombrero y hablando de la gente como hablaba Adaro recién este Gerardo para decirle más más cercano este la gente se ha portado de una forma excelente los empleados de la posta que la verdad que han apoyado en ese momento difícil que se vio que se sigue viviendo con el apoyo de seguir atendiendo bien a la gente de mantener el parador y inspectar el estado y bueno en eso la verdad que les tengo que agradecer podrías nombrarnos uno por uno dale dale nombro desde la cocina para afuera ahí está en la cocina la cocina sería el arco en el arco estatal ahí está dale en el arco estaría Lozano que es uno de nuestros cocineros la rosa y la panadería que ahora está ayudando en la cocina Moralí que es la gente de atrás Moralí hace tanto panadería como cocina y en la parte de adelante que sería por ejemplo la defensa que es la barra tenemos a Claudio Colombo a Claudio Colombo y a Sergio Martínez Sergio Martínez y Claudio Colombo hinchas de boca por supuesto muy bien Lozano la rosa hinchas de boca y luego lo que nombré hasta ahora es Moralí y después en el salón lo tenemos a Peña que Gerardo lo conoce muy bien y que es uno de los que ponen siempre la cara ahí Peña y a Nicolás Martínez que es el cómico del salón que sería la delantera ¿verdad? Peña es hincha de boca y Martínez es hincha del que le pinte o sea Nicolás Martínez es hincha del que sale campeón o del que va mejor Bueno está bien Hablando todo del humor y todo eso ¿no hay show ahí a la noche que se pueda llegar a hacer o se arma un show para la gente que pasa o posiblemente haya algún show? Siempre siempre tuvimos la intención en los buenos momentos en algún momento de hacer un show o de hacer tipo show pero es como estamos a 12 15 kilómetros casi de la ciudad de Guayaguaychú se debería haber hecho se puede hacer con planearlo y tal vez en este momento es imposible estamos hablando de pocas normas No, no, no pero esto esto va a cambiar tenés mucha fe que esto va a cambiar va a venir una 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 ola de turismo terrible y bueno yo creo que esto Yo creo Sí, 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 sí totalmente yo también lo creo y creo que que todo va a ir para adelante y para mejor Gonzalo ¿Alguna inquietud que usted quiera digamos evacuar? No, primero bueno felicitaciones Walter y muchas gracias por ser parte de hacer posible Boca Norte así que nada eternamente agradecido y bueno obviamente invitar a todos a los que vayan para el norte del país a parar en la posta parador que por lo que mencionan es un lugar increíble así que no va a faltar oportunidad para estar visitándote de acá a poco Pero como no sí, no hay ningún inconveniente nosotros atendemos a todo tipo de colores igual que acá ustedes y ahí atendemos no le preguntamos nada nos miramos medio de rebajo nos vamos mirando a ver cómo estamos de ánimo el día lunes el día lunes miramos los ánimos de cada uno a ver cómo estamos para no hablarle tanto o no decirle o no sonreír porque capaz que no queda bien pero según como terminó el partido el día sábado o el domingo Qué bueno bueno te cuento nosotros tenemos ¿te acordás de Gimbur que hacía la pregunta esa terrible la de la primera vez? bueno nosotros tenemos una pregunta para los auspiciantes que es viste que Gerardo tiene una imagen impoluta Gerardo es como la ley o sea el código civil al lado de Gerardo es transgresor el sujeto es la ley pero queremos saber el lado oscuro de Gerardo tiene un lado B ¿tenés algo para contarnos donde Gerardo no sea el Gerardo que nosotros conocemos? vos le estás preguntando el lado B justo un hincha de aquí bueno no fue fue sin intención lo del lado B fue sin intención te escucho Walter sí no el que lo conozco poco por el hecho de que bueno trabajamos un tiempo con otra persona que estaba a cargo de la empresa en la que por supuesto le está a cargo ahora pero tal vez si le damos un poquito de libertad se toma un vinito por ahí esa ajá no quiero decir quiero decir que lo haya visto yo no no ese bueno tiene sangre mendocina siempre siempre cuando no está por supuesto ejerciendo su labor claro correcto en el recreo y eso lo digo realmente lo creo realmente pero sí 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 le damos un poquito de libertad un malvexito en algún momento perdió el equilibrio en la escena que usted tiene o no disculpe se lo preguntamos con mucho respeto sí no eso no la verdad que yo perdí el equilibrio nunca lo vi pero siempre lo vi perfecto o sabe hacerlo muy bien porque ustedes saben como nosotros siempre tuvimos algún problemita en ese tema de haber tomado algo de más y uno trataba de pensar como hacía el paso sí como yo tengo un amigo que también se me se queda dormido así que piensa como del primer paso claro no no pero está bien está perfecto igual yo también lo hago así que no creo que sea nada oscuro no 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 está bien está muy bien Gerardo usted tira algo para decir en defensa suya o está correcto lo que dice Walter no no pensemos pensemos que me tienen que juzgar con los parámetros de un mendocino no con lo de un argentino promedio lo veo lo veo no lo veo tan seguro en la respuesta Gerardo lo veo como que está los mendocinos tomamos vino desde que tenemos uso de razón claro y no nos hace no nos afecta no para nada el vino es es más lo tomamos puro ese es el pollo claro claro mezcló el vino con agua es un saludo vamos a estar esperando que llegue a Boca Norte el Malbec sí no se olvide el profe por donde claro tal más imagínense si alguien me 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 saca una foto tomando el vino y mezclando con agua me sacan el pasaporte mendocino no me dejan entrar tal cual tal cual persona no grata y Gerardo usted tiene algún costado digamos sombrío de Walter para compartir con la audiencia que sea apto para todo público no no para nada lo que son los códigos de los amigos ninguno no es terrible parece dos cenicientas es una cosa de loco no no la relación es muy profesional de mucho respeto tanto tanto con Walter como su con su ex socio Javier este este más allá de alguna broma este por algún resultado con Boca con Independiente con River este y siempre con mucho respeto este y y ellos en forma recíproca también con todos igual con todos los muchachos los mozos este toda este gente sencilla gente simple este buenas personas de ustedes cuando este sería muy interesante que en algún momento se puedan dar una vuelta por supuesto y lo van a poder comprobar este la posta parador tal cual y aparte hay otra cosa también Walter que supongo que vos debes saber ya de memoria que es cuando uno va a comer a un lugar digamos de manera continua asiduamente termina siendo parte de la familia o sea ya el mozo sabe que vas a pedir como te gusta como decía recién Gerardo que te gusta cocido mariposa terminas viendo más a la gente que te da de comer en ese lugar que a los familiares a veces en cuanto a tiempo ¿no? Totalmente hay mercadería que uno sabe que no por el hecho de que esté en mal estado o no sino porque sabe que hay gente que la come salida recién del horno que es lo que hablaba con la colita y de esas cosas que usaremos ese tipo de que la cocinamos todos los días pero sabemos que hay ciertas personas que no se le puede dar lo que se hizo a la mañana claro ya directamente ni se lo ofrecemos por ese motivo ¿no? por el tema de que uno ya los conoce conoce más bien los gustos y ni hablar con la gente que se acerca un poco más y ya charla más asiduamente tal cual con Gerardo que tenemos no somos súper amigos pero hemos charlado varias veces y hemos llegado a tener así un crucecito mínimo no como la maestra que estaba debatiendo con Gerardo pero no llegamos a ese nivel por supuesto bueno Walter te queremos agradecer que nos hayas regalado unos minutos fue muy lindo conversar con vos esperemos que algún día te tengamos aquí en la radio y esperemos que algún día nosotros vamos a hacer una gira en cualquier momento por todos los auspiciantes vamos a ir a comer a cada uno de los auspiciantes por supuesto pagaremos lógicamente porque Cachi Cachi se hace cargo de todas las comidas así que Cachi seguramente va a pagar así que bueno te agradecemos de corazón te agradecemos de corazón Walter y realmente cuando quieras gracias por apostar en nuestro programa muchas gracias muy amables a ustedes bueno muchas gracias Walter muy amables a ustedes por invitarme y así y dejar que salga en la radio y hacemos un reportaje así a menos muchas gracias y antes que te vayas Walter Walter antes que te vayas me gustaría que digas una frase algo para recordar a tus socios que sabemos que está en el cielo me parece que que merece que digas una frase sobre él bueno yo lo que sí más aprecié y lo que sí él era una persona que en realidad tenía vida para 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 dar le gustaba mucho la pesca salida al aire y era muy de la vida esa creo que es la frase que él que lindo se merece y seguramente de estar acá escuchando esto seguramente seguro que Dios te bendiga a vos y a tu familia Walter y a todos los muchachos que trabajan ahí gracias chau chau muchas gracias muchas gracias y saludo para todos dale gracias gracias Walter abrazos abrazos bueno que lindo que lindo escucharlo bueno tenemos el segmento de Fuli que lo dejó grabado porque bueno por supuesto no puede salir al aire porque está cursando así que vamos a ver dónde está ese segmento para para bueno para poder escucharla a Fuli creo que lo tengo por acá de paso le voy a mandar un saludo a Matías de Ciudadela que nos está escuchando Matías Gómez un abrazo amigo sabés que te quiero mucho y bueno estamos esperando que esté Fuli ahí en el aire ahí está ahí está ahí me encontré ahí está buenas 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 ¿cómo les va? ¿qué tal Fuli? los extraño se encantaron oír los lunes a Boca Norte con ustedes espero que hoy tengan un programón siempre los escucho después de después de clases bueno por cuestiones facultativas no apunta en el piso pero acá les dejo mi segmento Marcella Alejandra Lesich fue jugadora de Boca y entregadora en total ganando 20 títulos entre su carrera como jugadora y como entrenadora en el año 1998 llegó al club jugó un corto periodo de tiempo y se fue a Independiente después en los años 2000 regresó al club recuperando el puesto de arquera y jugó hasta el 2005 donde logró ganar un montón de títulos en el primer título que ganó se lo ganamos a River en la última fecha y ella atajó el último penal que le permitió la ganada del torneo después del 2005 cuando se retiró a los 40 años estuvo un tiempo fuera del club y después volvió como dirigente siendo delegada de las chicas que juegan al fútbol y en el 2011 asumió como entrenadora también ganando títulos clasificando a las chicas a la Copa Libertadores y lamentablemente en el 2011 la dirigencia anterior la distribuió por el simple hecho de ser mujer y después ella contrajo una enfermedad y lamentablemente falleció pero esta dirigencia en el año 2019 le hizo un homenaje en el Museo de Buca siendo la primer mujer homenajeada del club gracias Juli gracias por por este lindo recuerdo bueno nos quedan dos o tres minutos ¿le parece que rapidito cada uno tiene dos o tres frases sobre cómo fue el partido de ayer ¿les parece bien? Gonzalo ¿querés empezar? y lo de Platense también no hay que dejar de mencionarlo el miércoles me parece que fue una buena apuesta a punto si bien no es un equipo de gran trascendencia creo que fue un partido donde Boca se midió donde pudo mejorar en sus líneas donde tuvo llegada sabe a qué juega y empezar a conocer a Seba también claro pero bueno creo que fue una linda apuesta a punto y bueno ayer jugamos con un Racing un equipo relativamente fuerte ayer no mostró nada porque Boca también porque Boca también lo cerró un poquito pero pero bueno yo creo que estamos de menor a mayor vamos buscando y encontrando un poquito el rumbo así que esperemos que sigamos por esta línea comparto lo que dice Gonzalo tuvo en frente de visitante a Platense que Platense en otro momento por ahí nos hacía un poquito más de fuerza pero bueno Boca es así ahora ir conociendo al Seba y yo creo que el partido del domingo también fue bastante medido y creo que estuvo tuvo una oportunidad bastante pero bastante como para poder llevarse los tres puntos pero bueno es así un clásico es un clásico por lo menos no se perdió en otro momento posiblemente lo había perdido por ciertos motivos y bueno nada seguimos mirando para adelante y creo que Boca coincido otra vez con lo que dice Gonzalo que viene de menor a mayor pero viene a pasos gigantados con unos jugadores que cada vez piden más cancha me gusta el flaco Vázquez y el flaco Vázquez le tienen que tirar un poquito más de pelota yo creo que va a andar muy bien y bueno esperemos Gerardo si si básicamente coincido Boca va afirmándose partido a partido como parte positiva lo rescato a Ramírez que creo que fue de todos los refuerzos el que fue realmente el único refuerzo el que verdaderamente nos fortaleció en ese rol de enganche como parte negativa no me gusta menospreciar a nadie pero creo que Rolón no puede jugar no puede jugar de titular jugamos con uno menos ese puesto es de Varela y todavía lo que me preocupa es que batalla y haciendo que conoce ese puesto mejor que nadie lo siga poniendo lo cual me da una muy mala una muy mala impresión en cuanto a la influencia del consejo del fútbol ojalá ojalá me equivoque y bueno sea sea lo mejor para el equipo si no creo que sea influencia que se meta el consejo yo creo que tiene tiene un concepto de Rolón que yo también apoyo lo mismo que vos estás diciendo que tiene que estar Varela pero a lo mejor le ve algo que a lo mejor yo no le veo nada positivo como estás hablando vos pero él dice que que hace de tapón a los demás jugadores que trabaja con ese sentido pero Varela lo hace muy bien tiene un tratamiento de pelota terrible qué sé yo no sé comparto mucho lo que decís vos lo único que diciendo es que Batalia no se va a dejar manejar por ninguno ojalá ojalá este yo percibo sí que este Rolón no tiene quince no distribuye la pelota no pisa no pisa el área al contrario pasa pasa medio partido y y pasa desapercibido este en fin me da la impresión sí sí obviamente que estoy hablando a la distancia y sin saber el día a día de los entrenamientos no eso nadie lo sabe eso es verdad me da la impresión que jugamos con uno medio lamentablemente pero bueno bueno el técnico deberá hacer las correcciones que tenga que hacer exacto bueno señores terminó boca norte otro programa maravilloso que hemos hecho entre todos es un gusto es un placer estar con Dani estar con Gonza estar con el profe con Fuli ahí que siempre nos manda algo cuando no está acá así que es una maravilla esto es un sueño que estamos disfrutando y como diría Cachi con esas frases poéticas es una cosa de loco señores que Dios lo bendiga otro gran programa de boca norte nos vemos el lunes que viene cómo está el partido alguien sabe cómo iba perdiendo el innombrable bien perfecto me gusta listo nos vemos la semana que viene chau José que Dios te bendiga chau Josécito chau chau